Hoy es un día muy importante, puesto que esto es un reconocimiento para quienes han sufrido los vejámenes de la guerra durante más de 50 años. Colombia es un país que tiene aproximadamente 7 millones de víctimas por causa del conflicto armado en Colombia. Las víctimas son el centro de este proceso de paz y del eventual proceso de paz que llegaría a feliz término con el Ejército de Liberación Nacional ELN. A las víctimas ya se les ha venido reparando desde antes de que terminara el conflicto armado con las FARC aquí en el país y lo seguiremos haciendo desde todos los estamentos y desde toda la institucionalidad. El Congreso en buena hora expidió la ley de víctimas que ha sido y seguirá siendo el fundamento del reconocimiento para las víctimas frente a todo aquello lo cual se ha hecho contra ellas.